La Voz Kid se ha convertido en uno de los realities más vistos de la televisión colombiana en los últimos tiempos y este año no ha sido la excesión. Noche a noche todos los participantes se roban las miradas y la atención de todos los colombianos y pues primeramente de los jurados que tienen que darle su pase a la siguiente fase del reality. En esta ocasión en redes sociales ustedes saben que todo lo comentan y se han visto muchos comentarios de que por qué el reality siempre busca que los niños den lástima, que siempre tienen que tener historias trágicas, que siempre les tienen que pasar cosas para darle un poco de emoción y un poco de toque, no sé, nostálgico a la situación. Si sabemos que es un programa de niños no entiendo por qué todo el tiempo quieren meterle la lástima, el pesar, el esfuerzo. Entonces se están generando muchas quejas en redes sociales porque esto viene pasando hace muchísimo tiempo, que buscan historias tristes, remotas de por allá. Obviamente son realidades que viven muchos niños del país y es cierto, pero porque todo el tiempo se ve como reforzado, es lo que dicen muchos que no entienden por qué el canal es este tipo de cosas. Lo cierto es que este reality con todos sus problemas y todo ha podido salir adelante y se ha convertido en este momento en uno de los más vistos de la televisión. Esperan elegir a la mejor voz infantil este año. Yo quiero que ustedes me digan qué opinan de esta situación. Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.